Tobillo. Fracturas del tobillo. En las fracturas por estrés, los maléolos interno y externo y el margen posterior de la tibia, denominado tercer maléolo, se fracturan mediante cizallamiento o abulsión. Las lesiones por cizallamiento fracturan el maléolo en la línea articular o por encima de ella, al ser empujado el fragmento por el astrágalo. Las lesiones por abulsión fracturan el maléolo por debajo de la línea articular al ser arrancado el fragmento por el ligamento que se inserta en él. Así, una lesión por abducción es posible que produzca fractura por cizallamiento del maléolo externo y fractura por abulsión del maléolo interno. Por otra parte, una lesión rotacional puede cizallar los dos maléolos, arrancar el ligamento tibioperoneo distal e incluso cizallar el tercer maléolo. Fractura aislada del maléolo interno. Un traumatismo en abducción produce fractura por abulsión del maléolo interno por debajo de la línea articular, mientras que en una fractura por abducción se cizalla el maléolo interno por encima de la línea articular. Fractura aislada del maléolo externo. En esta fractura, la más frecuente en el tobillo, el maléolo externo se fractura por cizallamiento arriba de la línea articular a causa de abducción o rotación externa traumática. Fractura del maléolo externo y rotura del ligamento del toideo. Esta lesión es resultado de una abducción o una rotación externa forzada, con lo que se cizalla el maléolo externo, mientras que el ligamento del toideo se rompe de manera que el astrágalo se desplaza lateralmente. Fracturas bimaleolares. Los traumatismos severos mediante abducción o rotación externa cizallan el maléolo externo por encima de la interlínea articular y abulsionan el maléolo interno por debajo de dicha interlínea. Fracturas trimaleolares. Cuando además de la fractura de los maléolos interno y externo, se fractura el margen posterior de la tibia o tercer maléolo. Esto indica que la rotación externa ha sido de tal severidad que el astrágalo se ha desplazado posteriormente para cizallar parte del margen posterior de la tibia. Separación tibioperonea. Un traumatismo severo en abducción provoca esguince del ligamento tibioperoneo y abulsión del maléolo interno o desgarro del ligamento del toideo. Además, suele existir fractura proximal en la diáfisis del peroné. El astrágalo se encuentra desplazado lateralmente. Fracturas por compresión vertical de la tibia. Estas fracturas llamadas del pilón tibial son consecuencia de una caída de pie desde una altura considerable. Es posible que el traumatismo abra o haga estallar el extremo distal de la tibia, causando destrucción completa del tobillo.